Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existe en frontera, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Sueña, 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 que no existe en frontera, ese amor sin barreras No mires atrás, no mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña un mundo distinto Con un mundo donde todos los días Donde todas las almas se unan en luz La bondad y el amor renacen Sueña, sueña Tú No, 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 no Sueña